Bienvenidos amigos de TBC Deportes, estamos comenzando con el infierno en el ring que llega por primera vez a la arena Puebla 14 mil y super estrellas estarán disputando su máscara solamente habrá un perdedor de estas 14 estrellas Carlos pues así estamos iniciando con esta función y un extraordinario cartel ha traído el Consejo Mundial de Lucha Libre para todos ustedes amigos que siguen semana a semana las transmisiones a través de TBC Deporte el místico Marco Corleone, el volador, enfrentándose a la triada del terror pues vamos a saludar a nuestro compañero a nivel del ring size Bernardo, estamos comenzando con el infierno en el ring Así es José Manuel, Carlos, se vive una gran fiesta aquí en la arena Puebla una gran entrada a la que se registra llena hasta las lámparas para ver el cartel que presenta el Consejo Mundial de Lucha Libre infierno en el ring donde ya lo han mencionado 14 máscaras de las más cotizadas de los mini super estrellas están en juego esta noche, además viene el místico el poder mexica, los campeones mundiales de tríos una gran fiesta la que se vive y ustedes la pueden gozar en su casa a través de TBC Deporte y mucha atención amigos de siempre con dragón rojo y sangre azteca dos luchadores que se han convertido a pesar de ser rudos en los favoritos de los niños y porque hoy dos representantes de los campeones nacionales de tríos se miden ante dos representantes de los campeones mundiales todo está listo para comenzar con este infierno en el ring los invitamos a que se queden en este momento a través de TBC Deportes comenzamos con el Consejo Mundial de Lucha Libre desde Arena Puebla señoras y señores este gladiador con su carisma y habilidad en el llaveo ha generado la gran sensación recibamos a el hijo del fantasma señoras y señores hace su aparición por la pasarela una de las mejores piezas del Consejo Mundial de Lucha Libre señoras y señores con ustedes la máscara con ustedes uno de los gladiadores que con su gran habilidad rudística hace su aparición en el escenario el dragón rojo este gladiador es conocido como el representante del ADN mexicano señoras y señores recibamos con un fuerte aplauso a sangre sangre azteca por la esquina de los técnicos la máscara haciendo mancuerna con el hijo del fantasma por la esquina la esquina de las rubezas aparece el dragón rojo acompañado del representante del ADN mexicano sangre azteca azteca pues han ingresado dos de los campeones mundiales de tríos como son el hijo del fantasma y la máscara y por el otro lado hay dos representantes de los campeonatos nacionales de tríos como es dragón rojo y sangre azteca pues es el momento de demostrar aunque falta Black Warrior y aunque falta Héctor Garza pues aquí cuál es la tercia con mayor valía que existe en este momento en el consejo mundial de lucha libre y hay descendientes de grandes luchadores como es el caso del fantasma quien hace honor al nombre heredado por su padre mientras que corre el bando rudo uno que genera su propia historia este sangre azteca hijo de Américo Roca pues Bernardo así directo yo no recuerdo haber visto un enfrentamiento entre representantes de los campeones mundiales y los campeones nacionales de tríos si no es fácil recordar y solamente es un preámbulo de lo que será la batalla entre estas dos tercias batizada para el 20 de marzo en el homenaje a dos leyendas en la sede del consejo mundial de lucha libre en la arena México seguramente muy va a influir mucho para esta batalla lo que suceda esta noche se van a estudiar muy a fondo posiblemente estemos muy cerca de ver la unificación de los campeonatos dentro del consejo mundial de lucha libre pero por lo pronto nos vamos con las acciones en relevo sencillo pactados a ganar dos de tres caídas y aquí estamos comenzando con estos dos viejos conocidos como son la máscara y también sangre azteca comenzando apretando y con este martillo a la espalda convirtiéndole un candado sobre la cabeza y hablamos victoria estos dos hombres en verdad tienen mucha que contar el ex campeón nacional de peso vuelta en la máscara ante el actual monarca como lo es sangre azteca e inicia con este martillo sobre el brazo tratando de dominar a su rival en una lucha ligada y no suelta a su rival cada uno de los gladiadores concentrados se lo lleva ahora sobre la lona sangre azteca y a castigar con esa media cruzeta un enlonado realmente histórico el de esa ena Puebla donde uno de los primeros luchadores que aquí se presentó fue el gorila Osorio años después hicieron carrera y tuvieron gran éxito figuras como Hércules Poblano el Tarahumara dragón rojo precisamente el padre de este Yono Siki Osama y el guerrero pues ahí están estos los hombres y sangre azteca viendo frente a frente a la máscara y también muy pendiente Rafa Enmaya a que no ingrese el dragón rojo por el otro lado el hijo del fantasma observando las acciones muy de cerca castigo apretando fuerte con este esta variante este rajera y ahora el castigo apretando fuerte cambiándolo a tirabuzón y la máscara responde en este momento con un tirabuzón propio el público apoyando a sangre azteca clavando el codo sobre las costillas Siki muy de cerca viendo que no llegue la rendición y ahora convirtiéndolo en esta suástica castigo fuerte a piernas y también a la parte de la espalda de sangre azteca ahora lo lleva al toque de espalda la cuenta se queda solamente en dos el tirabuzón creación de don jesús luchera gobernantes transformado en una variante en suástica por el inolvidable nazi hoy sangre azteca empieza a castigar ya las extremidades inferiores es su rival técnico enmascarado y se resiste pero finalmente vede y le entrega los brazos para empezar a castigarlo poco a poco había cruceta con doble tira antes se escapa panamáscara deja sobre la lona a sangre azteca que regresa el líder del poder mexica tijeras enviadas el otro costado planchita en corto se levanta apagar con la misma moneda viene la máscara entre estos dos nombres en verdad que hay conocimiento pero también hay un gran respeto Bernardo si se conocen a la perfección son muchas batallas que han disputado en mano a mano sobre todo por ese campeonato nacional de peso vueltas la fortaleza está del lado de la máscara por la experiencia que ha adquirido sangre azteca en el lejano oriente puede ser un punto a favor para que su bando saque alguna ventaja ingresan dos jóvenes también que han recibido y aprovechado al máximo la oportunidad que les ha brindado en el último año el consejo mundial de lucha libre el hijo del fantasma y el dragón rojo tiene mucha razón Bernardo el 2008 un excelente año para el fantasma y que se diga para este dragón rojo que después de cambiar el nombre de diamante negro a dragón rojo comenzaron a venir los triunfos ahora es monarca de tríos y también es la gran alternativa del consejo mundial de lucha libre candado sobre la cabeza y apretando fuerte el fantasma sobre el dragón rojo quien está próximo a estrenar nuevo equipo nueva más